Me pareció ver una linda gatita Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando, la cosa si que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo, Lelo, Lai sudando Lelo, Lelo, Lai guayando Lelo, Lelo, Lai perriando Lelo, Lelo, Lai vacilando Lelo, Lelo, Lai sudando Lelo, Lelo, Lai guayando Lelo, Lelo, Lai perriando Lelo, Lelo, Lai vacilando Me levanto de la cama y la rumba me llama 24-7 busca de una dama Se me olvida la fama Y el trago se derrama Y sigo guayando y bailando Hasta que los que se me inflaman Yo sé que tú quieres Yo también quiero No pongo perro Quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero Porque anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo, Lelo, Lai sudando Lelo, Lelo, Lai guayando Lelo, Lelo, Lai perriando Lelo, 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 Lai vacilando Lelo, Lelo, Lai sudando Lelo, Lelo, Lai guayando Lelo, Lelo, Lai perriando Lelo, Lelo, Lai vacilando Luma, vacilón y tequila A mi como no hace pila Baby, usted anda conmigo Así que tranquila A mi me fascina Como conmigo vacila Me manda tu cuerpo Y como completate de pilas Esto es una fiesta latina Todo el mundo para la visita Indica a tus amigas Que esto nunca termina Vámonos para el cinema A mi te besinina Me fascina Baby, enséñame la rutina Para seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás el pasado me olvide de hoy Para seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y fallando Lelo, lelo, la y perdiendo Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y perdiendo Lelo, lelo, la y vacilando